¿Por qué sigues soltero? Para ti la vida no tiene sentido sin pasiones extremas estilo José José. El problema es que si te enamoras de una persona igual de dramalama que tú, el dramamómetro reventará pronto. Naturaleza felina. ¿Tienes gatos? ¿No entiendes en qué momento te hipnotizaron y se apoderaron de tu alma y de toda tu casa? ¿Reflexiona un momento en cómo esto se relaciona con tu soledad? La ceguera. ¿Le haces ojos de borrego a la primera persona que te encuentras y te enamoras cada dos o tres semanas? A ver, enamorarse no es ponerle la cola al burro. El eterno imposible. Saltas de crush en crush. Te atraen los casados o los emparejados o te enamoras de quien vive en otro continente. Quizá te gusta más sufrir que amar. Egoísmo puro. No te gusta compartir tu postre. Odias las fiestas donde no conoces a nadie. Detestas encontrar ropa sucia ajena en tu casa. Quizá lo tuyo no es compartir tu vida y está chido. Chau. Chau.